qué tal amigos bienvenidos a mi canal me da gusto saludarlos otra vez y pues bueno el día de hoy tengo estas figuras para compartir con ustedes y empezamos con este aquí es el iron spider esta figura es de hasbro y como pueden ver está en muy buenas condiciones las articulaciones están todavía muy bien el único problema es que le hace falta los accesorios que lleva aquí atrás pero como la figura estaba muy bien sé que no tendré ningún problema para para venderla aquí podemos ver unos accesorios de esqueleto está el árbol y está también la espada y lo voy a mostrar lo pueden ver mejor y este también este pienso venderlos pues es que le tú ya lo tengo completo así es que no me hacen falta también encontré el hacha de he-man así es que bueno también la pondré en venta amigos aquí enseguida pueden ver estas figuras de ya yo de street fighter pueden ver a honda a chon lee blanca gail y este bison estas figuras este las encontré sin accesorios así como las pueden ver exactamente y pues ni siquiera he investigado cuánto cuánto cuesta así es que pues pues igual pienso ponerlas en venta así es que ya ya tendré tiempo de investigar el precio y ver en cuánto este las las puedo vender se miran muy bien las figuras todavía la pintura se mira bien acá aquí pueden ver que tiene un este una raspada en su cabello pero bueno están muy bien las figuras amigos este pero si pienso pienso ponerlos a la venta pues bueno aquí enseguida una figura de super hero squads crossbones y creo que cuesta alrededor de unos seis dólares es que bueno también lo pondré en venta voy a bajar voy a bajar también los de street fighter para abajo para poder mostrar el resto de las figuras amigos bueno aquí puedo ver un luchador de la ww este es de los ochentas me parece que es a tito santana y pues bueno la figura está muy bien el único defecto que tiene es este punto oscuro que tiene aquí en la rodilla perdón en la pierna pero igual este lo voy a poner a la venta estas figuras se venden muy bien hay muchos aficionados de las de las luchas de esos tiempos y una figura de lara crafford que interpretó angelina jolie tal vez nomás por eso la compré no tiene ningún accesorio pero bueno a ver que este decido si la pongo a la venta o la dejo conmigo un tiempo tal vez yo le pueda conseguir algunos accesorios y ponerla a la venta amigos aquí podemos ver unas figuras de deadpool estas figuras las compré en ebay y éste son de china me costaron 10 dólares cada una estoy pensando venderlas en 15 dólares cada una éste no sé si pueda hacerlo porque bueno las figuras no no son lo que yo pensaba están éste se miran muy falsas muy mal hechas este no no me gustaron aquí podemos ver mi deadpool original y bueno como pueden ver este pues nada nada que ver con esas figuras el color rojo estamos mucho más fuerte la pintura negra también y los accesorios están mejor hechos pero bueno que se puede esperar de china verdad este pues ya lo hice ya las compré y pues sólo espero poder venderlas y como les digo realmente no no vale la pena este comprar cosas en china así es que bueno pues las voy a bajar y ya casi terminando amigos esta figura de la abominación como ustedes saben esta figura la encuentro muy seguido y me gusta mucho este así es que bueno pues la figura está muy bien es una figura muy buena y que realmente se vende muy bien también en cuanto la consigo la pongo a la venta 23 días y se vende es una figura muy muy solicitada por la gente y bueno pues la suerte que vaya muy seguido y esta figura ya y terminando amigos pueden ver que es este jaguar no esta figura es de toy beast y este la encontré con su casco es una suerte porque es este difícil encontrar algunas figuras con sus accesorios pues bueno la figura está muy bien también y la pienso poner a la venta pues bueno amigos eso es todo el día de hoy eran muy pocas figuras este espero poder hacer un vídeo como el martes o el miércoles y subirlo para para ustedes y pues como siempre los invito a que se suscriban a mi canal que dejen sus comentarios y pues nos vemos el próximo vídeo amigos que estén bien y adiós